Hola mis queridos diseñadores, bienvenidos a la clase número 14. Hoy vamos a aprender a hacer este pantalón y quiero explicarte que vamos a partir del básico y lo que vamos a hacer es que para un talle alto aquí en este punto lo que vamos a hacer es que vamos a colocar cuarta de cadera solito, es decir no vamos a descontar cuarta de cadera menos tres como en el básico que yo les enseñé. Es la única diferencia que hay para que quede talle alto, es todo lo demás, es igual en todo caso. Aquí te voy a dejar un vídeo que te va a servir para hacer este trazo de este pantalón, aquí te voy a dejar también otro para que lo busques, le des clic aquí y lo empieces a realizar. Partiendo de esto vamos a empezar. La primera transformación que necesitamos para los pliegues de este pantalón es en la parte delantera de nuestro molde. Este molde que yo tengo aquí es con las medidas del pantalón pero en miniatura. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a recortar por toda la línea de aplome que es por donde le vamos a dar la amplitud necesaria para colocar los pliegues que necesitamos. Los vamos a colocar de esta manera en el papel, los pegamos con cinta adhesiva y yo para este modelo le quise dar una amplitud de 5 centímetros entre una pieza y la otra. Yo lo hice de esta manera porque no lo quería tan ancho pero si tú lo quieres más ancho tú le puedes agregar muchísimo más. Los pliegues te van a quedar más profundos pero en este caso yo lo quise hacer de 5 centímetros. Luego de haber recortado mi patrón yo voy a hacerte una demostración de cómo quedarían los pliegues. En este caso los pliegues quedarían de 1.25 centímetros de ancho porque yo doblo 1.25 serían 2.5 por 2 serían 5 centímetros que le dejé de amplitud para los pliegues. Me quedaría así. La parte trasera queda básica, normal. Aquí yo lo que hago es marcarle la pinza, la mitad de este trayecto, un centímetro para cada lado y le hago un largo de 10 o 12 centímetros. Así me quedaría la parte trasera, así me quedaría la parte delantera. Debo verificar que estos costados me coincidan y este también porque justamente esto es lo que yo voy a confeccionar. Eso es lo que yo siempre les he explicado que se llama fluidez en el patronaje. Si se dan cuenta aquí da precisamente este molde y en los lados de la entrepierna también da precisamente. O sea que este patrón está súper bien, no debo corregirle nada y ya puedo proceder a cortar esto. Ahora voy a explicarles cómo se hacen los bolsillos. Vamos a trazar un cuadrado de 30 por 30. Yo hago los bolsillos un poco más profundos de lo normal porque no me gusta que me quede tan corto. Entonces yo lo coloco de 30 centímetros, pero normalmente es de 25 centímetros. Entonces en este caso aquí yo marco la mitad que sería 15. Aquí también marco la mitad tras una línea recta así. Y en este punto voy a entrar 3 centímetros, solo de un solo lado. Aquí voy a marcar una medida para la abertura del bolsillo que sería de 16 centímetros. Para un bolsillo adulto. Aquí entro medio centímetro o punto 75. Para un piquete que vamos a hacer y en este punto vamos a subir 4 centímetros. Acá también subimos los 4 centímetros y voy a trazar una curvita para darle forma al bolsillo en la parte de abajo. Así. Ahora voy a recortar mi bolsillo. Me este es el bolsillo que voy a utilizar para colocarle a mi pantalón. Me quedaría de esta manera. Ahora vamos a realizar lo que sería la pretina. Para la pretina vamos a trazar un rectángulo que mide la mitad de cintura por 10 o 12 centímetros. Todo depende de qué ancho tú quieras tu pretina. En este caso yo la hice de 10 centímetros de ancho para que me quedara de 4 centímetros. O sea, no quería que me quedara muy ancha. La mitad de la pretina hice vendría siendo el largo y el ancho vendría siendo de 10 o 12 centímetros. Hay pretinas que son más anchas. Si tú la quieres le puedes agregar un poco más. Eso ya queda a tu criterio y según tu diseño. Ahora voy a explicarle las medidas de las aletillas que es donde va pegado el cierre. Vamos a trazar un rectángulo que mide de largo 16 centímetros por 8. Este viene siendo la aletilla. Lo vamos a dividir entre 2 porque la aletilla me va a quedar de 4 centímetros de ancho. Y vamos a trazar otro rectángulo igual de 16 centímetros pero por 4 de ancho. Me quedaría así. La aletilla es la que es doble y el aletillón es el que es 1. O sea, no va doble la pieza, va 1. Y estas serían las piezas básicamente que vamos a necesitar para realizar nuestro pantalón. Aquí tengo lo que es la parte delantera, la parte trasera, los bolsillos, la pretina y las aletillas para pegar el cierre. El bolsillo se corta por dos, la parte trasera por dos, la parte delantera también se corta por dos piezas y la pretina se corta pues enteriza. Ya ustedes saben, se dobla aquí, se plancha y se le pega el interlópe. Ahora sí, vamos a confeccionar. Aquí les voy a mostrar la tela que voy a trabajar. Compré esta tela que se llama lino natural. Es un algodón muy liviano que me gustó bastante porque se ve bastante elegante y es muy chévere para este tipo de pantalones. Y para la pretina vamos a utilizar este interlón o entretela que es bastante rígido. Me gusta porque quedan las piezas bastante duritas y quiero que la pretina me quede bien firme. Bueno, algo que les quiero explicar en la parte del corte es que esta línea que viene siendo la línea de aplome debe ir al hilo de la tela, es decir, yo voy a medir así. De la línea de aplome hasta el orillo de la tela me debe dar en la parte superior y inferior del pantalón la misma medida para que no me quede sesgado el pantalón. Después de haber cortado el pantalón les quiero mostrar algo. En esta parte donde yo hice la amplitud vamos a hacer unos piquetes para saber de dónde a dónde es que yo puedo utilizar para realizar los pliegues en la parte delantera para que no hagamos los pliegues más profundos o nos quede más ancho esta parte y poderlos ubicar de esta manera después de ya haber realizado los piquetes. Esto es lo que me va a guiar a mí cuando yo vaya a realizar los pliegues. Esto en la parte delantera porque yo le hice la amplitud y esto es importante. Ahora, ¿cómo hago yo para pasar esta pinza que la tengo en el papel a la tela? Bueno, vamos a meter un alfiler donde termina la pinza y en la parte superior vamos a hacer unas marcas de esta manera, tanto en la parte superior como en la inferior, o sea, la pieza de arriba y la de abajo. Y ahora donde sobresalió este alfilerito vamos a hacer un puntico y hacia adentro también donde está marcado vamos a hacer otro puntico. Listo. Ya con esto a mí me queda marcada la pinza de la parte trasera y yo fácilmente ya la puedo cerrar sin necesidad de rayar toda la tela para que no se me vaya a dañar. Si no tengo un lápiz de pronto que se borre con el calor y estas cosas. Aquí ya me queda marcada la pinza. Ahora los bolsillos ya los corté pero hay algo que la tela no me alcanzó para realizarlos y yo lo que hice fue hacerle unas vistas para colocarlas del lado que se va a ver en la parte de afuera de mi pantalón. Entonces me quedaría de esta manera cuando yo lo pegue en el pantalón solamente se va a ver la vista, no se va a ver la parte blanca. Y yo los ubico así enfrentados para que al momento de yo confeccionarlos no me queden al revés. Y las aletillas también ya las recorté, una es doble y la otra es de una sola pieza. Aquí tengo la pretina y la doblo de esta manera y de este ancho más o menos me va a quedar como yo se los expliqué cuando estaba haciendo el patrón. Aquí tengo mi parte delantera y la parte trasera de mi pantalón. Voy a utilizar un cierre y listo. Ahora sí vamos a proceder a confeccionar. Y quiero iniciar con lo más fácil, vamos a empezar a cerrar las pinzas de la parte trasera. Lo que voy a hacer es súper sencillo. Básicamente voy a unir estos dos puntos que ya yo los había marcado previamente. Lo coloco aquí con un alfiler para que no se me mueva. Ahora si no tienes mucha experiencia lo puedes hacer así y vamos a trazar una línea recta hasta acá. Ubicamos nuestra prenda pues en la máquina y pasamos una costura recta hasta el puntico que nosotros marcamos. Y así nos quedaría cerrada la pinza. Ya lo hice de ambos lados y ahora lo que voy a hacer es que voy a enfrentar derecho con derecho mis piezas y voy a pasar doble costura aquí en el tiro, doble costura y un fileteado. Así me quedaría luego de haber hecho lo que les acabo de decir. Y voy a pasarle un pespunte por la parte de afuera para asegurar mucho más esta costura y que no se me vaya a soltar. ¿Cómo lo hago? Bueno, aquí por toda la orillita voy a pasar este pespunte y así me quedaría ya realizado. La parte trasera básicamente esto es lo que se le hace y ahora vamos a pasar a la parte delantera. Para esto lo que vamos a hacer primero que todo es vamos a filetear los tiros de la parte delantera. Esto lo vamos a hacer por separado porque recuerda que vamos a pegarle un cierre en la parte delantera. Ya habiendo hecho esto me quedaría de esta manera y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegar el bolsillo pero antes hay que preparar los bolsillos. ¿Cómo los preparamos? Bueno, estas vistas que yo corté hay que pegarlas en esta parte del bolsillo. De esta manera vamos a doblar y vamos a pasar una costura recta aquí. Y así me quedaría el bolsillo ya con las vistas pegadas y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar el bolsillo en la parte de abajo. Aquí vamos a pasar un fileteado y una costura y así ya me quedaría listo. El caso de las vistas tú lo haces si no te alcanza la tela como a mí pero si te alcanza pues haces el bolsillo normal, no tienes que hacer esto. Ahora vamos a pegar el bolsillo y lo que vamos a hacer es que lo vamos a enfrentar derecho con derecho. Mira bien cómo lo estoy haciendo. Lo vamos a enfrentar de esta manera. Verifica que te quede los 3 centímetros de abertura que le hiciste para que la vista del bolsillo se pueda ver por el lado afuera y pasamos costura recta por aquí. Pero antes vamos a fijarlo con alfileres y listo. Luego de haber cosido de esta manera lo que vamos a hacer ahora es un piquete. Para esto nosotros le dejamos el punto 75 o un centímetro, puede ser un centímetro. Aquí, para hacerle este piquete hasta donde llega la costura. No lo hagas más allá porque se puede romper el pantalón. Justo hasta donde te llega la costura. Y esta pestaña la vamos a cortar. Así nos quedaría. Entonces les voy a hacer la demostración de cómo vamos a voltear el bolsillo. Este vendría siendo el centímetro de costura que me queda para pegarlo con la parte trasera. Y así me quedaría el bolsillo ya organizado. Mira que la vista se ve. ¿Sí ves? Se ve del lado afuera. Y no parece que tuviera una tela más blanca por debajo. Ahora vamos a hacer algo. Esto no me puede quedar así. Debemos hacer un pespunte para que el bolsillo no se me salga. Y vamos a doblar esta pestaña hacia adentro y vamos a pasar una costura por toda la orillita. Así. Ya aquí tengo el bolsillo planchado. Ya le hice la costura. Así me debe quedar. Porque esto es por dentro y esto pule mucho la prenda. Así me quedaría el bolsillo. Ya está listo. Ahora sí podemos proceder a realizar los pliegues. Bueno, vamos a medir cuánto tengo de pliegues. Aquí tengo 5 centímetros. Verificamos que tenga esa medida. Y lo que voy a hacer aquí es que voy a doblar un centímetro y medio, centímetro punto dos, uno punto veinticinco. Porque tenemos cinco centímetros. Y esto lo vamos a hacer con los dos pliegues. Porque nos debe sumar los cinco centímetros que yo dejé. No puedo doblar más porque si no esta parte me va a quedar más pequeña. Yo la apunto con alfileres y voy a pisarlos en esta parte. Y así. Para que no se me vayan a soltar. Ya los hice luego de haber realizado esto en ambas partes. Lo que voy a hacer ahora es que voy a comprobar que las dos partes delanteras me hayan quedado iguales. No me puede quedar una más grande que la otra. Los pliegues me deben quedar en la misma dirección unos con el otro. Es importante medir mucho esta parte para que no nos pase de que nos quede un pliegue más allá y otro más acá. Ahora vamos a pegar el cierre. Importante. Presten mucha atención. Tengo la aletilla. Tengo el aletillón. Vamos a pasar un filete por esta parte de aquí. Luego de haber hecho esto. Mira que la aletilla es la que es doble. Y el aletillón es una sola pieza. Ahora vamos a ubicarnos de frente con las piezas. Y voy a fijarme en la que me queda a mi izquierda porque los pantalones de mujer montan a la derecha. Y voy a utilizar el aletillón, el que es de una sola pieza. Y lo voy a ubicar aquí y paso costura recta. Listo. Ya pasé costura recta. Ahora voy a pasar un pespunte del lado del aletillón. Así. Ahora vamos a doblar la pieza. La vamos a voltear boca abajo. Vamos a doblar el aletillón. Colocamos el cierre del lado de los dientes hacia abajo. Como me debe quedar en el pantalón. Así. Lo voy a ubicar de esta manera. Siempre me debe quedar aproximadamente medio centímetro del borde hasta el cierre. Y voy a levantar esta pestañita. La voy a apuntar con un alfiler. Porque esto todavía no lo voy a coser. Vamos a apuntar el cierre con alfileres para que no se me mueva. De esta manera. Y vamos a pasar una costura desde aquí hasta aquí. Y mira lo que voy a hacer. La primera costura, es decir, el primer puntico de costura que yo haga no lo voy a rematar. Lo voy a pasar derecho sin rematarlo para poder hacer la curvita porque eso lo rematamos más adelante. Ya te vas a dar cuenta. Y lo hacemos hasta la parte superior con mucho cuidado pisando el cierre, obviamente. Y así me quedaría por ahora el cierre. Ya tengo una parte del cierre ya pegada. Listo. Ya tengo esta parte. Ahora mira lo que voy a hacer. Tomo mi aletilla para que sepas cómo se ubica. Y lo que vamos a hacer es que la parte del pantalón, esta que viene siendo mi derecha, la voy a montar por encima de la izquierda. Derecho con derecho. Y voy a abrir el cierre así bajo la pestaña. De esta manera. Presta mucha atención que este paso es muy importante. Y voy a ubicar la aletilla de esta manera. Vamos a pasar una costura recta por aquí. Y así me debe quedar. Mira, ya está pegada. Vamos a abrirlo. Y vamos a verificar que no me haya quedado nada pisado. Abro mi cierre. Y quedó perfecto. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar el tiro del pantalón. Súper fácil. Vamos otra vez a enfrentar derecho con derecho. Y vamos a pasar una costura recta. Vamos a organizar esto un poquito. Hasta aquí. Hasta donde me permita llegar la máquina. Luego de haber pasado la costura recta, mira lo que vamos a hacer. Vamos a terminar de cerrar esta curvita. Ahora sí. Y vamos a pasar la costura de pespunte hasta abajo. Y esto me va a dar más seguridad también a esta parte de aquí para que no se me abra. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Súper sencillo. Mira, donde yo inicié la costura que no rematé, ahora sí voy a rematar. Y voy a seguir la curvita hasta aquí. De aquí bajo la aguja. Esta pestaña la he hecho hacia acá. Y paso costura recta hasta abajo. Fíjate bien que estoy haciendo un pespunte por fuera. Y esto me queda de esta manera. Bueno, vuelve y abrimos el cierre. Verificamos que todo nos haya quedado súper bien. Esto quedó súper bien cerrado. No se me va a abrir. Está súper bien asegurado. Y ahora lo que vamos a hacer, mira, así me queda, es que vamos a pegar la parte trasera. Aquí está la parte trasera. La vamos a ubicar, mira, derecho con derecho con la parte delantera. Así. Y voy a pasar una costura recta por todo este costado. Por todo este costado. Por aquí. Pisando muy bien esta pestañita del bolsillo para que no me vaya a quedar por fuera. Para esto yo te recomiendo que lo apuntes con alfileres desde el principio hasta el final de la bota. Porque la máquina tiende a correr las piezas y puede quedar sesgado. Ya aquí, pues, cerré las piezas de los costados de ambos lados. Y vamos a filetear. Pero antes vamos a aprovechar para explicarte cómo se cierra la entrepierna. Mira, vamos a unir estos dos puntos. Es lo primero que hay que unir. Con alfileres los apuntamos y nos vamos a ir hasta el final de la bota. También vamos a apuntar con alfileres aquí para verificar que no se me vaya a correr ninguna pieza. Y voy a repartir todo esto en todo este trayecto con los alfileres. Lo apunto súper bien por toda la entrepierna de ambos lados. Y listo. Luego de haber cosido todo esto, lo fileteo y ya me quedó lista. Como tal, básicamente, el pantalón. Lo que me queda faltando ahora es la pretina. Y vamos a cogerle el dobladillo en la parte de abajo. Quiero mostrarte cómo se ve ya listo por fuera y por dentro. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a doblar centímetro y medio hacia adentro. Y otra vez hacia adentro centímetro y medio. Cosa de que este dobladillo me haya quedado de tres centímetros. Porque eso fue lo que yo le dejé para el dobladillo. No puedo cogerle más porque me queda más corto. Y así me queda el dobladillo. Aquí tengo mi pretina. Y lo que voy a hacer es que voy a pegarle la entretela. Mira, el interlón en toda la pretina. No la mitad. No me gusta que esto quede bien durito. Entonces yo se lo pego a todo. Luego de haber hecho esto, lo que voy a hacer es que voy a plancharla por la mitad. Le paso la planchita. Me quedaría esta parte marcada. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a doblar un centímetro hacia adentro. Por toda esta parte, solo de un lado de la pretina. Y voy a pasar una costura recta por todo esto. Así me quedaría ya con la costura pasada en la pretina. Y voy a cerrar un extremo de esta, de esta manera. Así me quedaría ya cerrado. Lo que voy a hacer ahora es que lo voy a voltear. Y así me debe quedar. Con una pestaña hacia afuerita. Ahora lo que voy a hacer es que por donde está el doblez, voy a pasar una línea que me va a guiar por donde yo voy a pegar la pretina. Esto lo hago siempre para que esto me quede bien pulido. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a empezar a pegar la pretina en mi pantalón. Voy a ubicar de esta manera el lado izquierdo del pantalón y voy a empezar por allí. Paso costura recta por todo esto. Y presta atención a lo que vamos a hacer, que esto es muy importante. Vamos a pasar costura recta un centímetro antes de llegar a la costura de costado. Ahora vas a entender por qué. Mira cómo lo vamos a hacer. Ubicamos la pretina de esta manera. Hacemos un remate al inicio de la costura. Y vamos a seguir cosiendo por toda esta línea. Mira. Que yo marqué con lápiz. Esta línea que yo marqué me va a servir para cuando yo vaya a pisar del otro lado. La costura no se me salga, no me quede una arriba de la pretina. Yo trabajo, no. Que me quede súper bien. Listo. Ya lo hice hasta aquí. No terminé de pegar toda la pretina. Lo hice un centímetro antes de llegar a la costura de costado. Y yo hago esto es porque cuando yo cierro el pantalón, esta parte de aquí se me para. En la cintura, como está allá alto, yo debo ajustar esto. Es decir, voy a hacer una pinza invisible por dentro. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, mira lo que hago. Voy a ubicar mi pretina y voy a marcar aquí la costura del costado. Esta costura la voy a marcar donde me da en la pretina aquí. Con el lápiz. Así. Y voy a doblar. Mira. Esta es la costura del costado. Quiero que verifiques bien lo que estamos haciendo. Por esta marca vamos a doblar que me quede bien derecha la pretina. Aquí. Doblamos así. Mira. La pretina. Vuelvo y repito que no se te vaya a pasar para que me puedas entender. Otra vez. Por aquí hice la marca donde está la costura de costado. Lo doblo de esta manera. Y del lado del doblez. Mira. Te voy a mostrar. La pretina está planchada. Y aquí está el doblez. Bueno. El lado interno del doblez. Yo lo doblo de esta manera. Y justo aquí. Voy a entrar un centímetro y medio. Esta es una pinza que yo le hago a la pretina. Cuando ya la estoy pegando. Para que me queden las costuras de costados alineadas. Y lo hago así. Como un triangulito. Desde donde empieza hasta abajo. Así. Y lo que hago simplemente es pasarle una costura recta por esta línea que yo acabo de dibujar. Entonces al momento de ya ubicarlo. Mira. Lo traje hasta acá para que veas que no hice trampa. Está así. Volteo la pretina. Y esto me da una figura que me va a hormar en la cintura. Si te das cuenta. Esta línea. Es decir. Esta costura me queda alineada con la costura del costado del pantalón. No me queda más allá. Ni me queda más acá. Porque ya yo la marqué. Bueno. Y ahora sí. Esto mismo lo voy a hacer del otro lado. Ahora lo que hago es seguir pegando mi pretina. Hasta el final. Y ya esto yo lo hice en todo el contorno. Lo hice en un lado y lo hice en otro. Si te das cuenta. Así me queda. Ahora. El otro extremo de la pretina. Yo hice una pretina que me quedó un poquito larga. Entonces. Lo vamos a cerrar así. Mira. En este caso no me debe quedar una pestaña afuera. Sino que las dos me deben quedar pisadas de esta manera. Ya lo hice. Ya pasé la costura recta. Pasamos a voltear. Vamos a sacar muy bien esta puntita con la tijera. Y ahora lo que vamos a hacer. Es que esto lo vamos a doblar. Esta pestaña la vamos a doblar hacia adentro. Y vamos a pasar una costura recta por todo el contorno de la pretina. Me va a quedar de esta manera y voy a empezar a coser. Mira lo que va a pasar aquí. Yo coso por todo esto. Y me voy a guiar por la costura que ya hice anteriormente. Como ya tengo la pretina marcada por donde yo pise. Del lado afuera me va a quedar una costura perfecta. Entonces para eso fue que yo pasé la línea en la pretina. Para que esta costura me quedara bien alineada. Listo. Termino de pegar la pretina. Así me queda básicamente mi pantalón. Ya está listo. Aquí quiero mostrarte cómo se ve del lado de adentro. Mira cómo se ve la costura de la pretina. Bien pulida. Bien finita. Esto quedó bien hermoso. Y esta técnica es infalible. Úsala para que veas. No te arrepentirás. Tus pantalones te van a quedar precios. Lo único que me queda faltando aquí son los botones y los ojales. Que ya los voy a hacer. Pero yo le voy a hacer el ojal aquí. Y el botón se lo voy a pegar interno. Porque no quiero que se vea. Y de este lado sí le voy a pegar un botón. Para que se vea aquí por fuera. Bien bonito. Y listo. Así queda mi pantalón. Así se ve puesto. La verdad fue que yo quedé muy contenta con el resultado. Y si llegaste hasta aquí. Cuéntame en los comentarios. Cómo se llama este bolsillo. Qué realizamos. Cuando ya estábamos haciendo el patrón. Así que espero tu respuesta. La vez pasada. Mis alumnas como siempre. Muy juiciosas respondiendo las encuentras. Y de paso. Suscríbete. Comparte con tus amigos. Y no te olvides de darle mucho amor a este video. Chao.